bienvenidos al segundo episodio del podcast más picante del motociclismo de ecuador el chili podcast de factory bike están preparados llenos de preguntas picantes anécdotas emocionantes de estos tres personajes hoy tenemos a tres yo diría de los mejores del país porque hay algunos en esta categoría pero escogimos a estos tres personajes que bueno a los que los conocen y los han visto en la pista que saben que son de los más dedicados los más fácil los que tienen más pasión por el deporte quiero presentarles primero al piluco como yo le digo jorge se llama pedro ítalo y andrés seican son mx 2a son chicos menores de 20 años 19 18 y 17 si es que son todavía underage entonces aquí están medio nerviosos medio formales entonces lo primero que les voy a contar es que la regla si no responde una pregunta y se pega en un ajicito vamos a abrirle a éste hijo y sal agriña está fuerte bueno yo quiero que primero se presenten uno por uno yo les conozco y les he visto desde huambras pero quiero que se presenten y le cuenten al público y a los oyentes más o menos su historia desde cuando montan cuántos años tienen estudian en el colegio o algo nada bien esa dedicación me gusta y bien a los papás que les apoyan no me entiendan mal pero la educación también es importante pero cuando la pasión es fuerte hay que apoyar entonces comencemos con el con el piluco nombre edad cuantos años de motos de qué categoría o qué edad comenzaste cuéntanos un poco bueno de una bueno mi nombre es pedro suárez tengo 19 años todos me conocen como piluco empecé a los 12 años en el motocross en la categoría 85 y poco a poco fui dándole metiéndole ganas hasta llegar hasta acá y ahorita cuántos años tienes 19 y luco porque el papá le dicen filiche entonces de chiquito ya el piliche y el piluquito del el hijo del piliche la historia verdadera es otro a ver cuenta es un remix a ver a comer a mi papá le dicen piliche y a mi mamá mi luca y yo antes de nacer mis primos hicieron hay una mezcla así y ya tenías apodado antes de nacer antes nombre antes del nombre ya apodo y que el piluco ahí marcado comenzaste en 85 65 no o sea 60 el típico y dar una vuelta con mi papá y correr un provincial así pero nada de ahí ya en vez de meterme cabeza en el 80 y eso bueno mi nombre es ítalo medina compito desde los tres años y medio estoy compitiendo actualmente en la categoría mx2a y tengo 17 años bueno tres años y media toda la vida más bien aprendí moto antes que bici si era enclenque para la bici caminando me caía loco te juro y hola amigos yo me llamo andrés feycán corro moto desde los ocho años y ahora tengo 18 bueno sí sí bueno lo que mucha gente capaz no sabe es que los tres yo diría vienen de familias que les gusta esta o sea es ya segunda generación creo claro ya éste vienen a sangre los papás lo han montado les gusta o son fanáticos o algo así entonces este ya ya como ellos dicen vienen a la sangre qué qué tan difícil esta pregunta es para los tres qué tan difícil o qué tan es ahorita esta edad porque el papá hasta esta edad desde el mecánico psicólogo coach y chofer paga todo se cabrea todo yo les digo porque yo también soy tight y mi boca también metido entonces pero esta edad medio que uno ya quiere hacer su propio su propia cosa sus gustos de sus horarios y el papá todavía capaz quiere a su gusto que tan difícil es esa porque ustedes ahorita están justo en edad de despegarse pero seguir con el papá al lado pero ya están en tiempos que tienes un mecánico ya tu papá capaz no necesita meter tanta mano a la moto o cosas así qué tal te ha pasado a vos dendrés esa relación con tu papá y creciendo y hacer tu propia cosa de mí sí fue un choque brutal porque ahora como ya las empresas privadas han crecido full entonces antes siempre era mi papá al lado mío a todo lado él pagaba todo como tú dices entonces ya con lo con los mecánicos que tiene ahora el equipo y todo mi pa ya o sea para mí es mejor porque ya no no le veo estresado y claro y eso no me afecta a mí entonces sí a mí me ha resultado bien sigue siendo mi entrenador hasta el día de hoy va todos los días conmigo a la pista entonces creo que hemos hecho un gran trabajo menos vos y tal qué tal te da bien la verdad ya que mi papi o sea sigue siendo así en cierto sentido mecánico coach y todo lo como dices pero así en cierta manera ya cuando estamos con el equipo ya nos hace una gran ayuda y la verdad que ellos a veces no tienen mucho tiempo ya en los entrenamientos pero en la casa me está dando indicaciones y así tu pata mienta colita todos los carreros pues en paz y osaba más que nada este año que corrió fuera fuera todo ha sido con él y o sea la final es como que por lo general ya digamos entré no solo ahora y lo digamos los fines semanas un papá por camello no pueda colar pero por fin de semana las carreras y eso a mi papi está entonces eso es como que al inicio es cagado creo que desprender así se como que que ya no sea el todólogo sino ciertas cosas que le meta maña pero pero a la final está o sea siempre va a estar carlos y qué tal la pasión de las motos en su casa o sea se acaba la carrera o el entrenamiento llegan a la casa y ya no se habla de eso o llegan a la casa y viste esa salvada y no sé qué sigue al desayuno también y ayer me olvidé de decirte que claro cuando es pasión ya es pasión es la única conversión creo que en mi casa antes era malas notas y moto y ahora sólo moto bueno a que sepan un poco piluco va en un team usbarna que está la pálida la pálida ha rendido bien es aquí en el ecuador y en estados unidos no y muy agradecido igual con con usbarna y todo el apoyo que mandado y realmente la pálida y sigue metiendo candela el blanquita entonces la pálida los dos van timonda qué tal timonda este año ha estado fuerte bueno sí bueno bueno el apoyo también full brutal aquí tenemos una preguntita de producción para los tres si pudieran competir contra cualquier piloto de la historia contra quién sería pararse en la grilla y verle al lado y meterse un par de codazos contra quién te gustaría compartir así esa adrenalina con el único creo que me falta es con el digan con el ángel voy digan ese es tieso yo a mí me gustaría pero bueno ya está retirado con rayon biopoto él era ya mi ídolo así a mí me encantaría con james stewart un loco para los motos y cuál es el piloto a nivel nacional que cuando eran guaguas ustedes se acuerdan hacia una memoria de haberle visto volando algo y dijeron chuta yo quiero volar así igual o sea a quién era su piloto como que favorito o capaz no favorito pero que sea de guaguas uno siempre tiene un piloto favorito a quién era con ustedes eran chiquitos así yo me acuerdo una vez aquí un nacional de haberle visto al justi y al y al pablo vivanco dándose un duelo ahí los dos en cagua y me acuerdo que no sé si fue el justi o el pablo pero en el salto de la tribuna uno le pasó por encima de la cabeza al otro y dije no algún día tengo que quedarse así o sea de ser así un válido un válido así de pasarle hasta por no hay cómo pero ya no pasó justo hasta ahora le da y usted pablo vivanco también no yo yo si la niña fue al veneno yo me acuerdo que cuando corría en las 60 y todavía había muchos más rápido que yo en mi mente pasaba yo quisiera ser como él para coger y de una pasar entonces sí sí a él claro veneno ídolo de fútbol aquí sí qué momento han pasado en una carrera chuta así que de veces que te vas al pit así bajoneada y cómo lo han superado capaz no fue tanto así que le corrieron mal sino algo que les pasó que o sea no hubieran querido que pase o sea como que te vas así una cagada una cagada una cagada que te pasó como ahora yo en la troncal en pregrilla se me bajó la llanta adelante y tuve que largar pinchado me va triste triste no yo creo que o sea hay muchas hay muchas así porque es parte de pero creo que la más reciente puede ser la la del mundial en argentina que estuve peleando ahí con entre los 15 primeros y yendo a pasar el primero en el latino porque se corría el mundial y el latino a la vez y me lesioné el tobillo un salto y no pude seguir y me retiré o sea puede haber quedado campeón latino y ya las cosas no se dieron como que duro de chaga reza y ustedes de mí fue reciente en ibarra estaba para la clasificación del latino y en la última vuelta no me caí tres veces en la primera me choqué con un piloto y de ahí como que me no esa era antes oye esa era la segunda la segunda choque el primero era con el plomo creo que era sí con el plomo ajá y de ahí me hizo volar y de ahí me golpeé la clavícula pero no le sentía nada y de ahí luego creo que por la séptima vuelta estaba primero y me ah no antes con el piluco estábamos detrás del plomo y como que paro mucho y yo también paro mucho y el piluco se va al barranco y luego de eso ya le pasó al plomo y en la última vuelta y la última digo ya concentrado y cuando pasaba por mi mente no te caerás de ley me fui al suelo y de ahí sí 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 y ahí salir de la pista y aguantar no ya a llorar pasa llorando todo el día claro yo hubiese que estuvo buena vez para esto en la segunda vuelta creo que sacó las gafas claro y así en gafas peluco venía último loquito plomo venía cubriendo todas las huellas pasadasa el plomo y en la última vuelta esa tetilla ya yusmingada claro tienes que mandarte esas así buena carrera era una arena en Ibarra hijo y Andrés que te ha pasado que te ha tocado fue una carrera un provincial justo había regresado de un accidente full grave que tuve y había alargado creo que segundo atrás del veneno y en el aire se me apagó la moto sí entonces no sabía qué me estaba pasando porque era un año lleno de caídas entonces eso fue creo que cuando más cuando más cuando regresé pésimo al pit ahí sufrido claro has arado claro sí 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 qué tales son para para seguir las reglas de las carreras qué reglas bandera roja bandera negra claro pero no hay aquí qué canción tienen en su en su playlist antes de carrera que si les les escuchan están moviendo medio a mi hijo esa canción que oye cuáles tienen así una que les guste pero que que no quisieran que oiga el resto no sé o sea yo soy full house o sea me gusta full house del rave y no sé me ponen full buen mood pero creo que así el típico porque tengo mezclado mis playlists así full huevadas saben sonar así de vez en cuando una de rake así que no tiene nada que ver y ya con la concentración ya pues hasta te metes en la película ya estás ahí motivado salen la lágrima nada pues el casco y te vas ustedes qué oí si les debiste ahí con los audífonos yo full batbondi si va al fútbol batbondi full batbondi full batbondi esa va al tiempo esta va por si acaso un ajizazo a ver tienes pareja? si vos? no 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 ya no ya si no quieres responder ponte que tienes pero estás de chico esta grave ponte o tienes dos no han tenido ustedes no pueden responder porque no tienen novio has tenido alguna experiencia de celos por parte de tu pareja por tu dedicación al motocross si es que nada hay que explicar cuál es la explicación esta va para todas las novias de los motomanes que no tenemos la vida común como el resto de gente o sea nuestra vida es muy diferente al resto y que si nos vaya bien o cosas así van a ver a lo mejor sus par fancitas que asomen la troncal la troncal la troncal la troncal la troncal de ley claro en un laico en una uada ahí no puede ponerse celoso no puede ponerse celoso porque ya cuando uno le sigue el juego a la pan ahí se jode los motomanes o que piensen estar con motoman mañana peleados todos ahora vamos a cerrar lo que hicimos con los otros el Andrés le va a hacer una pregunta al piluco el piluco le va a hacer una pregunta al Ítalo y el Ítalo al Andrés a ver comienza Andrés de lo que sea puede ser de motos de ah de lo que sea de notas que materia es tu preferida y no estudias no es fresco estoy craneando ya se ya se que tal es correr conmigo con vos si o sea es del putas o sea a la final es como que a la final es como que vos y yo siempre nos hemos impulsado a seguir adelante o sea y como que nos vamos superando cada cada año entonces a la final a mi creo que me sirve full tener a alguien igual vos o sea que tener pilotos que siempre traten de seguir más o sea avanzar porque a la final te impulsas a seguir igual creo ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando me ves que estoy atrás de vos? ¿Qué te puedo preguntar? ¿Te has enojado alguna vez así conmigo, así en las carreras? No, nunca. O sea, hasta ahora. O sea, pero hay picas, sí. O sea, pero dentro de la pista. Ahí con la pista es full pica, sí, full pica, con todo. Sí. Con todo. Pero si me hubieras echado como al escabino, ahí sí. Ahí sí, huevo. Ahí suben los frenos. Nada, nada. No, pero se dieron, en un provincial se dieron una buena ahí tapeteada entre los dos. Claro, cuando le pasaste y te volvió a pasar. Pero bien tapeteado, con respeto. Sí. Sí, pero ahí, no, no, nunca. Yo estaba ahí, en cambio, no podía correr yo. Bueno, es que este año el peluco salió a correr en Estados Unidos y perdió fechas de aquí, de nacional y provincial, pero las que has venido, has hecho buenas carreras, la mayoría. Sí. Entonces, has estado haciendo buenas carreras, pero sin puntos. Es más por el honor. O sea, es que a la final es como que mi, o sea, mi contrato está aquí y en Estados Unidos. Entonces, yo voy a correr todo lo que pueda aquí. A la final me perdí, creo que dos del provincial y uno del nacional. O sea, y corro más que nada de ahí, porque primero me encanta, y más que nada como que de mostrar lo que vengo aprendiendo, de que, o sea, más que nada se puede hacer algo más que solo correr aquí. ¿Qué tal la presión de, qué tal la presión del lado tuyo, de vengo de Estados Unidos entrenando y mejorando, tengo que hacer bien, y qué tal la presión para ustedes de bien a Estados Unidos hay que ganar? ¿Sienten eso o fresco? Yo sí, o sea, yo intento medirme siempre los entrenamientos con que esté más rápido, sí. Yo sí, también, cuando recién llegó, digo, no, este man estaba una bala en Loreta, y decía, sígámosle las huellas, pues. Y así, le trataba de ver así. Claro, es que es así. Y yo creo, o sea, más que como presión, o sea, es el hecho de confiar en lo que uno viene aprendiendo, o sea, porque... Pero diferente eso ya, la pista, la tierra, todo. O sea, es lo que siempre que me preguntan sobre eso, o sea, son dos deportes diferentes, o sea, por más que aquí seas el más bala, lo que quieras, o sea, te vas allá y te vas contra una pared de cara, o sea, es totalmente diferente. Entonces, como que, yo creo que a mí me ha servido full todo lo que he aprendido allá, para venir y aplicar acá. O sea, entonces es eso, o sea, más que nada como... ¿Qué les dirían, más que consejo, qué les hubiera gustado ir, o qué les dirían a los MX2B, que vienen, ellos vienen, esa categoría viene fuerte. ¿Qué les dirían? Topen el próximo año en MX2A. O sea, pero qué consejo, qué observación les dirían, viéndoles correr, viéndoles entrenar, ¿cómo les ven a esa categoría? O sea, yo creo que puede ser, o sea, que no se ahueven, o sea, porque a veces creo que mucha de la gente, por el hecho de subir a la A, a veces se achicó pala, ya no suben, o se queda en la B, o ya dejan de hasta correr una válida menos, para perder puntos, no quedan entre los tres primeros. O sea, al final, yo creo que si quieren llegar a ser alguien, o seguir como que creciendo, evolucionando el deporte, o sea, tienen que meterse, creo que en todo lo que se pueda, y al final creo que es para el bien de ellos, o sea, como que meterse con nosotros y aprender. ¿Qué les dirían a los MX2B? Yo creo que, les diría que todo es a su tiempo. Estar en la punta, no es de la noche a la mañana, cuesta bastante, entonces, todo a su tiempo, porque uno sube y ve que los otros están con un nivel de otro mundo, entonces uno se va alocando y dice, ¿dónde, dónde me sacan tanto? Entonces, a mí me pasó, yo fui directo a la A, entonces, sí fue un choque full grande, entonces creo que todo a su tiempo. Yo les diría que tengan full dedicación, y en verdad trabajen fuerte, porque no es como dice Zuko, de la noche a la mañana, deben trabajar y con paciencia, y ahí verán los resultados. Cuéntanos un poco, Andrés, tu régimen de entrenamiento, aparte de la moto, ¿cuánto es de la semana entrenas motos y de ahí aparte qué más haces? Bueno, este año, este año no lo he entrenado mucho, tengo una lesión de hómero que me ha afectado full este año, pero, por lo que siempre sé entrenar es martes, jueves y sábado, sí, de ahí los otros días, cuando estaba bien, hacía bici, gimnasio, o a veces natación, sí, pero este año fue de baja, sé coger moto prácticamente una semana antes de las carreras, o máximo dos. ¿Qué más de entreno? De mí, yo entreno jueves o sábado, y dependiendo así los martes, cuando pueda, o si no, ya después de las motos voy al gym, y los días que no entreno motos, también al gym, antes iba a las bicis, pero, estoy ya en la U, y entonces ya no hay como. Yo hago, por lo general hago gimnasio todos los días, hago bici todos los días también, y entreno moto martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Eso es lo que se necesita para andar MX2A, cholitos, es que vayan entrenando. Vamos a hacer un juego, el que pierda se pega un ají, tienen que responder de una, de una pero, el que primero responde, el Sebas va a ser el juez, el que primero responde, gana, los otros dos pierden, y se pegan aquí, se llama motocross por el mundo, vamos a decir el país, y ustedes dicen, un famoso de ahí, ya, a ver, Nueva Zelanda, no, ni yo sé, Jeffrey Herlings, Jeffrey Herlings, no, Jeffrey Herlings, es de Inglaterra, Glenn, Glenn Goldenhoff, no, no, él es de, él es de, él es de, el ají, el ají, fíjense, unito, unito, no, pero, pero con algo, si no, claro, con los, con los, sí, el éxito, y que haga daño, come con un pancito, ya nada, pues ya, si el tío, pues ya, si no me de las huellas, oye, no, pero está muy grande, ya nada, va, pártelo a la mitad, ya nada, pero yo doble mojo, nomás, suavito, no, no, tienes que ponerle, el ají, pues, tienes que párase por los ojos, y estoy, claro, ahí, vicino, le das, ay, yo, vito, le pásase un más caro, le vas a ver, escuché, mamá, mamá, se la va, a ver, yo, yo, a ver, piensa, eh, Estados Unidos, no mentiras, no, pero es que, Francia, eh, Fernández, ¿qué? bien, no me sale, churros, sigan, 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 manden, manden pa' lonche de mañana, los requisitos, estos, unos dos de estos, bueno, mientras comen, yo a estos huambras, los conozco desde chiquitos, la mayoría, y algo que quiero recalcar, y quiero que el público sepa, porque a veces los ves con casco, y la mayoría de veces, estos están tan concentrados, que capaz te saludan así, o, siempre se dan tiempo, pero, el nivel de ellos es, es, todas sus huambras son frescas, son súper educados, son súper tranquilos, y creo que eso, primero, felicitarles a las familias, que les han carajeado, para que sean así, de ley, y también a ustedes, pues, mantener esa humildad, y esa, los pies sobre la tierra, saber que son de los mejores del país, pero yo los he visto, se acerca un guagua, o alguien a tomarse una foto, un autógrafo, a subirse en la moto, o algo, y nunca los he visto, como que hacerse rico, o algo así, ni cagando, y creo que eso vale la pena, felicitarles y recalcar, y, y son un ejemplo, para los que vienen, para los huambras, todo, eso vale la pena, que el público sepa, porque, muchas veces, le ven al corredor, con casco, concentrado, y todo, y claro, ese rato, ya no te saludo, ni nada, ya no estoy yendo a la largada, pero, salirse de ese, de ese personaje, y venir al autógrafo, y eso, hay gente que no lo hace, ni, ni se dan cuenta, la irresponsabilidad que tiene, y en este caso, los ches, son, son buenos, buenos pelados, buena gente, ahora vamos a ver, sus habilidades, en el dibujo, yo soy bueno, yo soy raro, yo soy raro, tenemos las hojas, y los, ahí están, dale una a cada una, y los crayones, como guaguas, van a dibujar, una moto, de motocross, es la una, de las cosas más cagadas, que uno puede pedir, no hay como ver, puedes calcar, puedes calcar, puedes calcar, puedes calcar, puedes calcar, puedes calcar, claro, y verás, mientras responde, le tienen pique, algún motociclista, desde que le ves una larga, dices, este no tiene que ganar, no, nadie en especial, ¿vos sí? ¿a quién? aquí, si no respondes, aquí, aquí, si no respondes, ¿a quién? aquí, 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 no, 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 tienes que decir, luego, tienes que decir, para yo contar al Ibson, hermano, pero me pueden dar un, ¿cómo era? un dedito, para ponerlo aquí, oye, ¿cómo es? a ver, dibujen, dibujen, a ver, se cago, es que en verdad, no puedo hacer estas cosas, no he cogido un mes, fueron dos años, cabrón, a mí te me sabe, me sé, escribir, en fact, te tengo que dar, ya no nos llevas, ya me duele la mano, si, estoy en la firma, hasta para hacer la firma, te juro, no por ni cogerlo, los cancilleros, de este post, hijo de puta, ¿qué consejo le darían, a alguien que quiere comenzar, en el motocross, que no sabe nada, que le gusta, ya consiguió la moto, y todo, y se va por primera vez, a una pista, que no sea güey, que sea paciente, y que le meta ganas, sí, que no sea güey, ¿qué caída han tenido, que ves, que sales, sales riéndote, así, dices, que sonso, como me caí, así, ¿qué caída han tenido, que dices, que sonso, como me caí, así, yo el otro día, en la bici, me bajo, que voy a pisar, está el filo, en la zanja, no ha habido, piso, tu cun, al hueco, cabrón, ¿qué han tenido, en la carrera, así, John Ibar, y yo creo, y yo creo, que por seguir, en la huella, lista, yo también, y por irme, y yo atrás, de lista, que ver, es que esa carrera, tú, que bestia, ¿qué opinan, sobre los fanáticos, que se cruzan, las pistas, durante las carreras, que digas, de felicitar, claro, de felicitar, es con llantas, en la cabeza, es lo que más, no puedo, acá le está haciendo, ya, con mi RG3, claro, porque no la salga, ¿qué moto, yo sé que van a decir, el uno Honda, y el otro Urbano, pero, ¿qué moto, les gusta, y dicen, chuta, esa moto, está linda, aparte, de la Honda, y los Varno, no pueden decir, la cuber, la cuber, ya, bueno, bueno, la cuber, la Yamaha, creo yo, la Yamaha, ¿les gusta? la Yamaha es linda, pico, una VH de moto, oye, ya no sé, que más, yo te trato, de calcar, pero, más le veo, menos puedo, el dibujo, tiene que comer, un ají, verano, parece monopático, escúter, le salió, acá ya está haciendo, la, ¿cómo se llama esa eléctrica? la Stark, la Stark, sí, eso, en un minuto se acaba el tiempo, no, no, se acaba un minuto, a ver, vamos a hacer algo que no hicimos de noche, porque me olvidé, me van a hacer una pregunta ustedes a mí, verán que no me gusta el ají, no me preguntaron, me chacaban el dibujo, yo no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo ni reto, con que diga 101, tengo un volante y dos llantas, ya está el volante, que en vez de sus dibujos de motocrossitos profesionales, yo no puedo equipar, yo te acabo, no me voy a cambiar el suelo Stark, la yata está con, la yata, yo, al pinchado, al pinchado, como una piedra, y yo hice, no sé qué, y yo hice, escúter, ya estaba allá, quedó, quedó, vamos a hacer una encuesta, a ver cuál, cuál gana, ya está, la puta, la mía, la risa está con dos llantas, a que ver, la mía, mi WhatsAppano parece, todo menos un WhatsAppano, parece la lengua de un pato, la pregunta, hasta ver la encuesta, uno, cada uno pregunta, sí, tu papá me está preguntando, ¿en dónde se ve el podcast? Yo no le respondí, porque no sabía dónde, en YouTube van a cargar, ahorita le grabamos, y luego le editan, oye, me puedo llevar este, para marcarlo, tiene que llevarse, y ponerle en su cuarto, oye, la mía, que es eléctrico, está plena, claro, es eléctrico, ¿y por qué fue este? 24, ah, 21, 21, ah, la mía está sanasa, la mía no sé qué es, la mía es año, 2000, 2000, 2000, 46, es la verdadera, el aro detrás del, el aro detrás del Ita, lo es bueno, el aro detrás del Ita, pinchado, deformado y salido del aro, está allá, planazo, es paleta, es paleta, qué decepción, Ramírez, aparte tienen sobrepeso, ¿sabes qué le preguntamos? Hasta que hagan la encuesta, para que el público, elija al ganador, a ver, yo te voy a decir uno, que a lo mejor, no tiene nada que ver, o sea, tiene nada de lo que sea, ¿cómo surgió la idea de la paz? La idea de la paz, hace 18 años, nos fuimos a correr en Perú, un mega avalanche, con un amigo de esas épocas, y regresamos diciendo, en Ecuador fuera buenazo, hacer una carrera así, y el Oscar Bravo, el Oscar Bravo, tenía en esa época, el almacén, el B.I.J., ¿te acuerdas? y el man dijo, ya voy a hacer una carrera en la paz, así, uno por uno, cada minuto, sin juez, nadie, dijimos, no, hagamos una idea del putz, mega avalanche, nos organizamos, y así comenzó, yo creo que es una de las mejores carreras, que puede haber. Ya tengo, ¿qué te gusta más, las bicis o las motos? Hijo, esa pregunta es para doble, el fútbol, pero ya encontré la respuesta, verás, correr, me gusta más motos, o sea, pararte en una larga de motocross, y una manga de motos, pero irme a la montaña, así, a chipear con mis panas, un día, a pegarte un enduro, o algo, a bicis, esa es la respuesta. ¿Has tenido pica así como otro piloto, a lo largo de tu trayectoria? Chuta, sí soy picadazo con algunos, pero generalmente me va mal cuando me pico, entonces cuando ya siento que estoy picado con alguien, trato de, de, bloquear, de desconcentrarme en mí, y más de mí, en mi técnica, y olvidarme del mal, porque no me ha ido muy bien cuando me pico, pero si en la pista alguien viene y me choca, así de, de mala fe, puta, siguiente curva con la misma moneda, tú cum, tú cum, claro, es que tienes que enseñar, que vos también sabes jugar, creo que, eso nos enseña a todos de los motos, porque no puedes dejar que nadie venga, y te abuse tampoco, todos nos han enseñado igual, vamos la encuesta, como va, a ver señor, elija el ganador, la metina, es tribo, ellos, ustedes, si se sube a esas motos, no tienen ni nada de ponerse, el mejor, ya le vio, ya le vio, ya le vio, empate, empate, ven, ganó, ganó elito, los otros dos aquí, los otros dos aquí, ots, 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 puta, no me llegas ardiendo la panza acá, oye, ¿el ver repica más o es igual? ese te es calda, esas caritas salen en las historias, ya, misma, misma baba, ¿qué tal están pa'l domingo, listos? Raising Flexing, Raising Flexing, domingo tenemos quinta válida del provincial, va a estar bueno, ¿cómo quedaron en el nacional? campeón, vos no viniste, pero es uno, dos, tres, ¿así? sí, bueno, no sé cómo aguanté, pero aguanté, bien, pero el deporte de la suay, bien, ¿quieren contarle algo al público, saludar a alguien, agradecer a alguien, a sus papás, asociantes, o algo así, aprovecho, bueno, hombre, primero agradecer a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente, gracias por invitarnos, eh, me parece una chida idea, súper chévere, que hagamos algo así, nos unen a motocross, conocemos un poco más de, de cada piloto, igual agradecer a todas las marcas que me han apoyado este año, y impulsar a más marcas, a que sigan apoyando, eh, y nada, así que igual, igual, así que un fuerte saludo a todos, y muchas gracias por estar bien, sí, gracias a todos, eh, a Soto, por la invitación, eh, es una idea, súper original, eh, uno se diría que aquí, se diría de todo lo demás, entonces, un ingeniero a todos los auspiciantes, y, a todos los que están viendo, eh, agradezco mucho a Soto, y a toda la gente que está aquí, por la invitación, la verdad que, es una dinámica, súper chévere, y también agradecer a, a toda la gente que nos está viendo, y a mi familia, raising, bueno, yo, quiero agradecerles a ustedes, Cholitos, por haber venido, y darse el tiempo, y también por entrenar tan duro, y andar tan duro, porque nos motivan a todos, a los grandes, y a los chicos, y a todo el mundo, a Chichamón tan durazo, y montan garísimo, y, se nota que les gusta, y eso cambia los correr, porque se respetan, pero corren duro, y quiero agradecer a Factory, y a Chili, Repuesto Chili Chili Parts, por crear este espacio, porque, esto hacemos todos los martes, jueves y sábados, en la pista, conversábamos, y todo, pero el público afuera, no sabe, a veces, ni nada, de los corredores, entonces, es una forma, de que, todos nos conozcamos, los de afuera, vengan acá, mediante las cámaras, todo, y nos vean conversar, vean cómo es uno, y, bueno, yo voy a terminar, con una pregunta, personal, a que sepa la gente, ¿qué desayunas, del día de la carrera? Arroz pillo, y cocoa, arroz pillo y cocoa, yo chocolate, con chivos, con las galletitas, no, no, no chips, esas las nescles, las que vienen, de forma de animal, animalitos, creo que son, le hago así, y ese es, con chivos, sí, chivos, chivos con cocoa, chivos con cocoa, clink, clink, esa es la dos, está buena, está buena, yo me pego, solo un pan con Nutella, nada más, difícil comer ese día, yo sí, les di esa pregunta, porque el día de carrera, es macho comer, es macho, y hay que comer, algo que le guste a uno, para comer con gusto, obvio, pero también algo que le aguante, todo el día, y, muchos guambras, antes de ellos, también desayuno, los dos, entonces, bueno, con eso nos despedimos, y prepárense para el podcast 3, que va a estar bueno también, gracias chicos, mijos, gracias amigos, gracias mijos, del puto, gracias, gracias, bueno, bueno, gracias, bien chelitos, bien,